De Concordia, está Victoria Ferla ya trabajando en la calle. Como siempre, le damos la bienvenida a ella. Hola, Vicky. Feliz miércoles. ¿Cómo andan? Buen día. Feliz miércoles para ustedes también. Y por supuesto, vamos a arrancar saludando a las maestras y los maestros en su día. Qué día tan importante. Admiro muchísimo a estas personas que se dedican a enseñar. Así que un fuerte abrazo para todos los maestros y maestras entre Rianas y también de Santa Fe, por supuesto. Bien, Vicky. ¿Dónde estás? Contanos. ¿Estás en una esquinita? Estamos en Avenida San Lorenzo y Concejal Veiga de la ciudad de Concordia. Allí frente tenemos a la Escuela San Martín, que bueno, en este momento, por supuesto, está a puertas cerradas. Y debo decir que en la ciudad de Concordia se nota bastante este poco movimiento que hay respecto de todos los días y que tiene que ver con este feriado y con todas las docentes y los estudiantes que, por supuesto, hoy no asistieron a sus actividades. Está como más tranquila la ciudad. El cielo totalmente nublado, 17 grados de máxima. Ya estamos en la máxima y hay 70% de probabilidades de lluvia para hoy. Así que, bueno, acá estamos de esperar la lluvia, pero también detrás de la noticia. Eso. Bueno, Vicky, ¿algún tema que nos quieras adelantar para el día de hoy, más allá del Día del Maestro? Sí, va a haber una reunión importante en el centro de convenciones de la cual nosotros vamos a participar, que tiene que ver con un encuentro entre autoridades de Concordia y Salto. Estos son encuentros vecinales que se realizan justamente para coordinar acciones en común de ciudades vecinas, como lo es Salto Uruguay con la ciudad de Concordia. Bien. Bueno, esperamos entonces ese reporte. Buena mañana para ustedes. ¿Sí? Me hicieron acordar una anécdota. A ver. Si tenemos tiempo la cuento muy cortita. Dale, dale. Sí, por supuesto, dale. Bueno, mi mamá es docente jubilada y cuando nosotros éramos chiquitos, somos tres hermanos, mi papá trabajaba, mi mamá se recibió muy jovencita y también trabajaba, así que íbamos en colectivo, los tres, con mi mamá que era docente, a la misma escuela, ella nos llevaba a la escuela, íbamos en el colectivo. Uno a UPA, uno agarrado de acá de las piernas y el otro agarrado del asiento en el colectivo todos los días para ir hasta la escuela, así que es una linda anécdota. Y le quería mandar, aprovechar a mandar un beso a mi mamá Patricia que es docente jubilada y que también amó muchísimo. Mamá Patricia, qué genio. Felicidades de la escuela, por favor. Felicidades de la madre. Todo lo que has hecho. Con los tres pollitos todos los días ahí en la escuela. Bueno, qué hermoso. Saludos entonces. Gracias. Bien, después le preguntamos el recuerdo de un docente que nos estaban preguntando también. Ah, tu maestra preferida. Además de tu mamá, ¿tenés un maestro preferido? Susana se llamaba. Ah, otra Su. Otra Susana. Otra Susana. Un amor, Susana. Pelito cortito, colorada. Ah, no. Esas docentes que tienen una paz interior. Una paz interior, amé, amé. No es lo mío, entonces. Gracias, Vicky. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Ay, qué lindo que la maestra preferida de ella.